presento a max max es el perro de xavi hace 10 años que lo tiene y está entrenadísimo para ir a la montaña como podéis ver en estas imágenes sabe subir rocas sabe pasar ríos es un crack es un auténtico crack que es como la tercera vez que lo llevas a la montaña y tercera cuarta pero es un valiente como su dueño es un crack xavi o bueno le hemos traído una tienda hecha a su tamaño la que habréis visto en la portada y el objetivo de hoy es subir a unos y bones aquí arriba a casi 2.500 metros de altura plantar su tienda y nosotros ya veremos si hacemos vivac si montamos algún tipo de tienda de toldo de lona y tenéis a david cat como te cuidan hoy hace mucho viento mirar como le vuelan los bigotes al max pero una barbaridad de viento menos mal que he traído la tienda salegua la que os enseñé en el vídeo de tiendas que aguanta rachas de creo que eran hasta 70 o 90 kilómetros por hora de aire menos mal a mí hacer los planos estos me mata yo por eso no lo hago nunca lo de dejar la cámara bajar volver a subir a por la cámara acabas fuerte qué ganas tengo de montar la tienda de max una tienda para perritos chavis yo también quiero que también no tengo brazo ya está chulo el camino venga vamos tira tira chavis literalmente superman es mi superhéroe favorito ya veis el terreno que hay lleva ese pedazo mochilote con todo para el perro más el perro en brazos y es que es el mejor max como está siendo tu experiencia de esta excursión perfecta perfecta se duerme y todo está cansado esto es increíble estamos ya una altura donde es legal pernoctar vamos ahora a buscar el sitio llano sin viento y montamos ya la tienda del max esta noche si que no va a dar vueltas no esta noche va a caer redondo llevo unas cuantas noches dando vueltas no nos deja dormir por cierto he hecho un upgrade en cuanto a material no me patrocinan ni nada pero me compré un pedazo mochilón que pesa dos kilos menos que la otra mochila que llevaba siempre esa verde así que bueno más adelante os enseño cómo me distribuido la mochila para llevar menos peso ya de respecto a la mochila ya haré un vídeo de mochilas que es algo muy interesante de lo que estoy aprendiendo mucho y mola que bebe o no bebe ya ha bebido agua ha bebido agüita y este señor más guapo para de comer que aproveche y poco a poco vamos a montar su tienda más que raza peligrosa no es raza raza demoníaca bueno la montamos max o no ya está ya está que es tu casa y que aquí dormirás tu tienda esto sí esto sí la funda sí vamos a ver cómo se monta esto hay que unirlas de tres en tres esto es un sistema bastante horrible tener que poner esto aquí y luego otra varilla con la posibilidad de que se te suelte súper rápido y ahora no es momento de ponerte cachondo y se suelta las varillas y ahora perfecto vale y 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 No quiero entrar Se la hemos montado para nada Espera, espera Ah, que no quería la camita, ¿no? Quería, no ¡No, Max! ¡A mí no! Está, está Está tu pedero Tío, pero si es genial Bueno, hemos cambiado de sitio Porque allí no para hacer viento Y ya no solo para dormir Sino también para cenar y tal Entonces hemos estado buscando Y hemos visto un sitio Además tenemos agua al lado Y muchas piedras Con las que igual podemos construir Un bivac aquí Guay, de una A ver aquí la pendiente, ¿qué tal? Guay, está muy bien, ¿eh? Max, aquí el Xavi, aquí yo Y el Max aquí Max, mira, Max, ven aquí, va 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 Métete, métete en tu casita Y te mete tú la cabeza Y vuelve Por favor, Max Algo súper importante Cuando dejéis las estrellas puestas En un día que haga mucho viento Algo encima Porque si solo llevas una estrellas de estas Y se te va Ya puedes volver a casa Por primera vez En este canal Construiremos Un bivac de piedra Estas son buenas, ¿eh? Esta por lo menos Son 30 kilos Con esto Empezamos Un bivac de piedra Y se te va Y se te va con la broma llevamos una hora moviendo piedras aquí será la mesa a ver yo diría que bastante guay ya el siguiente que venga que la cabe cuando vas a un viva que lo mejoras un poquito el otro lo mejor otro poquito pero ya lo hemos empezado pero ya el próximo que venga y duerma aquí pone unas piedritas más y vamos cuidando entre todos esto aparte de dar like suscribiros y tal eso si queréis hacerlo si no no pero de cuidar la montaña si venís la montaña es para respetarla y a disfrutarla si nos cae encima morimos mientras unos construyen unas cosas otros construyen otras no está haciendo el pino y lo tapamos bien tapado hemos venido con un perro y no es lo mismo que ir solos os voy a decir algunos tips que nosotros estamos teniendo en cuenta y si nos dejamos alguno que es probable porque no somos expertos agradecería mucho que lo dejáis en los comentarios número uno que para mí es lo más importante es aseguraros que donde vais se puede dormir que seguro que es legal que hará buen tiempo todo lo que os dije en el vídeo de aquí de cómo hacer un bivac lo segundo y que también creo súper importante es proteger a vuestro animal contra los parásitos por aquí hay venado hay vacas por lo tanto de garrapatas pulgas y no sólo le pueden picar a él sino que también durmiendo por las pueden pasar entonces bueno ponerle la pipeta ponerle sus protecciones contra los parásitos número 3 hacer también su maleta o sea no sólo tienes que hacer la maleta para ti sino para su comida el sitio donde va a dormir juguetes recompensas las correas para pasearlo y número 4 seguir las normas del parque natural que si el parque dice perros atados pues eso será porque a veces hay marmotas hay animales y tu perro es un poco así vivo igual al ver una marmota va a destriparla entonces los parques naturales protegen a la fauna entonces guapo guapo uy está ya modo dormir es que ha hecho la caquita y ya tiene ganas con esto y un bizcocho vamos a disfrutar un poco de las vistas y hacer la cena max que es mi linterna de trabajo oye pero que no me la rompas que es mi linterna de trabajar max que es mi linterna si me la rompes el chavo ya me comprará otra max que es muy cara xavi se va a comer una lata es como una especie de liofilizado pero sin liofilizar esta de que es albóndigas lo bueno de esto es que no tienes ni que hervir agua solo al final lo aplastas con dos rocas y la lata queda nada hundido te queda un dino a cuatro lo único malo es que por dentro tiene un revestimiento de plástico de plástico al calentarse feo ahora que lo hagas una vez y no te pase nada voy a estar yo no lo recomiendo pero que sepáis que está pues que esto existe mirar lo que se enseñaba de los kits estos organizadores este es el de cocina veis tengo que los liofilizados para todos los días o pollo curry se viene puede ocurrir donde tiene buena pinta y vas mojando pan y señor me liofilizado no tiene tan buena pinta pero bueno así queda la lata después de varios golpes de rocas formato dino 4 perfecto y ya está eso se guarda luego un sitio que no ensucie y perfecto y ya está chill maxi vas a dormir en tu tienda o que y y pollo tema dormir al final haremos vivac porque hemos visto que el cielo está muy despejado entonces aprovecharemos pues ya que se pueden ver estas pedazos estrellas si vemos que se nubla o que caen gotas yo tengo el récord en un minuto de montar la tienda salimos nos ponemos las botas encendemos los frontales y en dos minutos estamos dentro y ya está yo sé que somos capaces aquí es muy buena zona pero aquí con el aire aquí se hace brigo allí no tanto vamos a hacer pipipaseo del max max pipi en serio le dices pipi lo hace y pipi pipi a pipi a mí me pondremos el plumón del chavi y una puerta allí con la maleta para que no le entre frío no me muerdas la esterilla hinchable bueno bueno es un paso es un gran paso y muy buena pinta al vivac si no se pone a llover va a ser fantástico que quieres que vaya yo allí o que yo no sé si quiere mimo o si quiere sexo tío mira ya está se recoloca y nada vamos a ver las estrellas un rato y a dormir buenas noches es la una de la madrugada empezado a llover montamos tienda que guay tormento menos mal de la tienda porque está cayendo una ah chavis siempre que vamos en la montaña tiene que pasar algo tío cuando voy con otros es como puede llover no llueve ni de con con el chavis o puede llover diluvia pero bueno también me gusta estar en la tienda con lluvia es como un dos por uno hemos tenido un momento de ida que ahora momento de tiempo nos hemos despertado como un minuto antes de dos a la vez de que llueva es como instinto ya si loco hasta mañana durante la noche nos fuimos preocupando por max pero estaba calentísimo la tienda era totalmente impermeable así que no hizo falta entrarlo a que durmiera con nosotros vaya mañana buenos días gente ya he dejado de llover vaya noche de tormenta y rayos buenos días buenos días qué tal max qué tal la noche qué calentito esas son las nubes con las que digo que tenéis que tener que ir con cuidado si empiezan el agujero este empieza a crecer mucho es que va a caer una por suerte van para allá por aquí no tenemos ninguna pero que nubes más feas tío para empezar bien el día vamos a preparar café olé tengo una adicción bastante grave puesto un poco más de la cuenta pero mejor que bien nos lo hemos montado hoy sí sentimiento de café toque hacer la valoración de la tienda del max max valoración de la tienda del max una tienda barata bueno tampoco tan barata entre 15 20 euros impermeabilidad bien peso muy poco tamaño ideal montaje horrible pero bueno en general está bastante bien corre 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 Max, corre mira, se la lleva hemos dejado todo recogido en ningún rastro de que hemos estado aquí solo el bivax que si viene alguien más os podrá disfrutar espero que lo hayáis disfrutado mucho muchas gracias por dar like muchas gracias por suscribiros nos vemos pronto gente, muy pronto, chao no, no, no Max no, ahora no es momento de ponerte caer no, Max Max no te voy a tocar la pirula, no te voy, que no te voy a tocar la pirula Max que no te voy a tocar la pirula